Desde México Juan Carlos Castillo Escucha tu cuncia Con sabor a México Tropi Mariachi Caliente Desde la Universidad de la Cumbia Los maestros del sabor Grupo Los Monjes De Víctor N De Víctor N De Víctor N ¿Qué pasó? ¿Qué suena ese pianito? ¡Vámonos! 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 ¡Oye, qué sabor! ¡Qué es que no me llego! Los Maestros del Sabor, Grupo Los Montes, de Víctor Ede ¡Con sabor a México! Tropi Mariachi Caliente ¡Oye, qué sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Ahí nos vemos! Estamos cumbiando el mundo